Y entre las personalidades que en uno u otro momento nos encontramos alrededor del ring y que mucha gente no tiene idea que tuvieron algo que ver y muy de lleno con este deporte están estos dos señores a quienes su familia no ha visto pelear todavía ellos mismos no han observado una grabación de sus tiempos de boxeadores el del pantalón negro con franjas doradas en los extremos es Agripino Quintero de la provincia de Veraguas hoy en día funcionario del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC y el de pantalón blanco es hoy en día subteniente del Sistema o del Servicio Nacional de Fronteras del SENAFRON que se acaba de llevar, que derechazo a la mandíbula por cierto me refiero a Saturnino Camacho, el árbitro es Alex Barrios les señala que tengan cuidado con los golpes con la cabeza cuando entran esta es una pelea pactada 6 asaltos en el peso Gallo y fue realizada el día sábado 20 de septiembre de 2003 por la empresa Promociones y Eventos del Istmo del señor José Rogelio Espiño el escenario es el Jardín Nuevas Glorias Soberanas en Juan Díaz el que anteriormente se llamaba Mi Linda Gloria esa fue la sede de Promociones y Eventos del Istmo por buen tiempo ven ustedes el estilo técnico de ambos boxeadores Agripino Quintero, reitero el de pantalón negro Saturnino Camacho, el de pantalón blanco están en la acción del primer asalto, pelea pactada a 6 bastante complicado describir en radio una pelea donde un boxeador se llama Saturnino y otro se llama Agripino, por suerte aquí el árbitro tiene un nombre corto que es Alex Barrios por cierto, Saturnino Camacho llegó a este combate con 5 victorias y 2 derrotas tenía buena cantidad de público que lo seguía en esas presentaciones en Juan Díaz Saturnino Camacho, Agripino Quintero venía desde Veraguas con su entrenador muy reconocido por cierto el señor José Atencio que sacó una buena generación varias generaciones de boxeadores buenos de allá del área de Santiago de Veraguas si esta pelea llegara al límite de la señora Ema de Urrunaga y los caballeros Ignacio Robles y Julio César Alvarado serían los encargados de llevar la puntuación ahí va Agripino Quintero, agresivo hacia adelante y es que en esta categoría entre los Super Mosca y los Gallos ahí no había pieza fácil estos señores tenían entre sus contrincantes por ejemplo a Edwin Rodríguez de Veraguas que era muy bueno bueno quiero decir muy bueno a la mano Alberto Mitre Jonathan Aguilar Ricardo Tito Molina José Maco Arboleda Anselmo Chemito Moreno y por allí hasta campeones mundiales y altos clasificados mundiales salen de la lista de peleadores a los que había que enfrentarse en esta categoría Ezequiel Asprilla también comenzó poquito después de esto terminó el primer asalto de la pelea pactada a seis en el Jardín Nueva Gloria Soberana de Juan Díaz sábado 20 de septiembre de 2003 y como siempre digo hay peleadores por allí que fueron muy buenos pero sus hijos no lo vieron pelear algunos tienen ya nietos que tampoco le creen cuando cuentan sus hazañas sobre el ring otros ni la mujer los vio pelear los amigos creen que están pegando cuentos pero aquí está la máquina del tiempo boxeo de Panamá por Héctor Villarreal la única forma de viajar al pasado y ver estos combates Saturnino Camacho de pantalón blanco cuadrado a la guardia derecha igual que Agripino Quintero se acaba de llevar a Agripino un buen gancho al pecho y ahora un guantú también pero no deja de atacar el veragüense tiene que buscar el amarre Camacho para reorganizarse estamos en la acción del segundo asalto como dije Saturnino llegó con cinco victorias y dos derrotas a esta pelea siete peleas y ya había perdido dos porque había puros tigres había demasiado talento en esta categoría Camacho de sus cinco victorias tenía tres por la vía del knockout Agripino Quintero tenía tres ganadas tres perdidas dos victorias por knockout que bien la defensa de Saturnino Camacho golpea y retrocede no es blanco fácil bueno también el estilo de Agripino Quintero con la guardia en alto utilizando el jab siempre por delante buena técnica formado por José Atencio allá en Santiago de Veraguas como muchos otros boxeadores Edín Tejedor, José Moreno, Amador Vázquez un montón Tito Mendoza entre los más representativos Roque Pimentel que por cierto también es una autoridad allá en el Sistema Nacional de Protección Civil en el SINAPRO que igual que Agripino saludos a todos esos boxeadores interviene otra vez Alex Barrios y seguimos viendo esta buena demostración de estos dos peleadores de inicios de siglo y es que Saturnino Camacho en ese momento una de sus dos derrotas era contra Maco Arboleda ellos intercambiaron no solamente triunfos intercambiaron knockout Saturnino noqueo al difunto Maco Arboleda y Maco también había noqueado a Saturnino recuerden que cuando Arboleda falleció el mayor de los Arboleda por ahí anda todavía su hermano el Street Shark Jesús Arboleda y Jaimito Arboleda es una de las principales piezas esperando ser el primero en participar en boxeo internacional después de esta pandemia dentro de pocos días pero como decíamos cuando murió Arboleda Maco en un accidente de tránsito estaba clasificado mundialmente y era un boxeador de excelente récord profesional otra de las derrotas dos veces perdió Saturnino Camacho contra Anselmo Chemito Moreno por decisión y en ese momento ganarle cualquiera en el mundo si no pregúntenle a Sidorenco y a los grandes campeones ganarle a Chemito Moreno era algo prácticamente impensable lo había logrado Ricardo Tito Molina con una agresividad realmente sin precedentes Molina otro gran peleador de esta categoría que por cierto también se ganó a Camacho Camacho terminó su carrera profesional con siete victorias y cuatro derrotas una con Maco Arboleda con quien dividió dos por decisión con Chemito Moreno y una con Ricardo Molina para resumir tengo que decirles también que Saturnino Camacho a la edad de 22 años decidió dejar el boxeo recibió la oportunidad de ingresar al Servicio Nacional de Fronteras el Senafrón y se fue entonces al Senafrón donde en ese momento guiado por Agustín Morán recibió la oportunidad de entrenar pista y campo y sobre todo carreras de fondo y semifondo Agustín Morán es el hombre que tiene el mejor tiempo en una maratón de Panamá el mejor tiempo panameño en una maratón de Panamá una leyenda de aquel tiempo de Simón Alvarado que todavía está corriendo por allí Guillermo el Meio Fernández y muchos otros corredores del siglo pasado bueno Agustín Morán entrenó hasta Turrino Camacho y Camacho se metió entonces en el deporte de las carreras del fondo y semifondo siendo miembro del Senafrón fue enviado a Chile a la escuela de suboficiales estuvo dos años por allá por allá también participó en algunos eventos de fondo y semifondo él participa en las carreras del club corredores del Istmo desde que empezó en el Senafrón y ahora es subteniente del Servicio Nacional de Fronteras tengo que decirles que esta pelea no está completa esta pelea la ganó Saturnino Camacho por knockout técnico cuando Agripino Quintero por algunos de estos golpes que está recibiendo al rostro tuvo una lesión no salió a pelear el cuarto allí se produjo la victoria entonces de Saturnino Camacho hablando un poquito más de la trayectoria de Saturnino Camacho tenemos que decirles que en el deporte de pista y campo es uno de los máximos baluartes que tiene en fondo y semifondo y tiene el mérito de haber sido el mejor panameño en la versión 2017 de la Maratona Internacional de Panamá cuando llegó en el cuarto lugar en la general con tiempo de 2 horas 31 minutos y 33 segundos acercándose mucho al tiempo récord que lo tiene precisamente Agustín Morán que fue el que lo formó a él vamos a escucharlo los columpios por ahí por atrapa todo difícil pero no linda experiencia y bueno a seguir dándole ¿te sirvió ir por lo menos la presión de los africanos que iban adelante? bueno en realidad salimos adelante pero después bueno me monté en mis ritmos más que nada me vine en el ritmo de los cardonas y bueno para abajo lo saqué y si hizo el trabajo pues más que nada tu primera maratón ¿te animas a seguir en la distancia principal de 42 kilómetros 195 metros? bueno voy a ver mi recuperación la verdad es que es muy exigente los entrenamientos son exhaustos pero simplemente bueno lo hice por honor quería hacer como dice uno en el ámbito de de fondista es que no corre la maratón pues no se hace hombre pues siempre ¿por dónde viajaste a los cardonas? que han sido hasta ganadores de esta maratón bueno de allá para acá Costa del Este Costa del Este saliendo Costa del Este ya pues ya agarré la la parte delantera y medida de mi ritmo Saturnino ¿a quién le dedica a ese triunfo? su primera maratón completa 42 kilómetros 195 metros en la maratón internacional de Panamá donde participan alrededor de 2.000 corredores de unos 30 países y ocupó la cuarta posición en la general siendo el panameño mejor ubicado Saturnino Camacho soy Héctor Villarreal esto es Boxeo de Panamá